Se que aún extrañas mi piel Y yo tus besos sabor a miel Yo veneno para tu cuerpo Y tú mi cura en el amanecer Te esperé una noche entera Y revivir lo que hicimos ayer No es como no tiene fronteras Por eso vengo a decirte Entréjate Pa' de nuevo sentir tu piel Como esa noche que nos mareamos Con botellas de rosé Entréjate, bebé Pa' de nuevo sentir tu piel Como esa noche que nos mareamos Con botellas de rosé Entrégate Entrégate, man Entrégate, man Entrégate, man Entrégate, man Entrégate a mí Como lo hiciste esa noche Suavemente yo ahí te sentí Cuando yo te vi Te dije montate en el coche Que tengo rosé y genesis Y saco la wig Para que le des unos toques Y entres en un viaje sin fin Y te vienes conmigo Uh A donde no hayan testigos Rosa es la primera, pa' que lo haga a su manera Con un tequila, coge impulso y acelera Y fiera, es una bandolera Sona la música y empieza la bellaquera Y cuando lo hacíamos, era real, no lo fingíamos De acuerdo de todo lo que decíamos Tú y yo solos esa noche, cuantas botellas de arroz Y callados de tu padre, mami, nos comíamos Tú me gustas y te gustas, tú lo sabes De ese cuerpo yo tengo la llave Espero más tarde tú me llames Me mandan la Ubi y yo paso en la nave Entréjate, pa' de nuevo sentir tu piel Como esa noche que nos mareamos con botellas de rosé Entréjate, bebé, pa' de nuevo sentir tu piel Como esa noche que nos mareamos con botellas de rosé Que vengo con botellas de rosé Para ti, mi baby Andamos en la Piersa Andamos en la Piersa Y en la guitarra Y son momentos que nunca salía Cuando en la Piersa Cuando en el oscuro yo a ti te comía Como sellas de rosé Cuando en la Piersa Si me mueve con botellas de rosé Si me mueve con botellas de rosé